¿Qué tienen ustedes aquí en la mañana de hoy? Buenos días, la situación que nosotras tenemos es el aumento salarial, que desde julio no nos ponen. Los repetivos retroactivos, los días libres también, que son quincenal, cuando deberían de ser semanales. Los días de fiesta no nos los pagan, solamente cuando yo le dan la gana y el deseo de pagárnoslo. Y también las lactancias a esas madres no le depositan los papeles con tiempo, porque a veces tiene que tardar un año y pico para poder cobrar ese dinero. ¿Y qué le dice la gerencia a ustedes? Ellos no nos dicen nada, dicen que ellos tienen que esperar respuesta. Cuando nos reunimos la otra vez, se reunieron con cinco, y le pedimos una semana, o sea, para ayer, la respuesta en nómina por nuestro dinero. Y al otro día vinieron y la cancelaron a las cinco, para que nosotras no cojamos miedo y no seguimos en la lucha, pero aquí estamos en pie de guerra. ¿Y cuántas horas trabajan ustedes día al día? Pero hay algunas que trabajan más de 44 horas a la semana. Más de 44 horas a la semana. ¿Y a qué hora ustedes entran al día y salen? O sea, ¿en qué horario? Para calcular, ¿qué cantidad de horas ustedes trabajan diarias? Los horarios. ¿Rotativos? Estamos entrando de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Ok. Todos los días, pero sin un día libre. Ahora bien, el domingo lo trabajamos de 8 de la mañana a 7 de la noche, que completa una tanda de 48 horas y media sin un día libre. Eso es lo que estamos reclamando, nuestro día libre semanal. Y que si trabajamos un extra, se nos pague, que no se nos están pagando las horas extras. Y otra cosa, que ellos están diciendo que ellos son microempresas, donde ellos no lo son. Porque ellos sortean 500 millones de pesos y como 7 tajos. 10 tajos. ¿Y de dónde ellos sacan el dinero? De esa mata, mira. Claro. De esa perla mata. ¿De dónde ellos sacan el dinero? ¿Quiénes son los propietarios de la banca loteca? Es uno Andrés Pérez, Aldris Pérez, que se le dice... Andrés Pérez Paredes. Eh... Ya, ya. Que Uri Sosa, Lady Reina, que trabaja en Recursos Humanos, y ella que es responsable de llevar todos esos papeles y no lo hace. No lo deposita tiempo. Y le digo aquí, Lady Reina, tú me estás viendo. Y duraron un mes para pagarnos el feriado, porque esos feriados son del mes de enero. Y para allantarnos a nosotras, dije que pusieron el aumento, nos lo depositaron ahora el 7 de febrero. Hasta para eso dan brega pagar. Esos feriados no son de este mes, son del mes pasado. Y uno cumple aquí el año y uno tiene que trabajar la... La vacación. La vacación. Porque nadie tiene nadie que la trabaje. Entonces tú la trabajas y dura otro mes más para que te la deposites. ¿Qué tiempo tienes tú trabajando en la empresa? Un año y dos meses. ¿Y tú qué tiempo tienes? Un año y tres meses. No temen ustedes que por esta situación ellos tomen represaria contra ustedes. No, 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 no. No, 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 no. Sabemos que la van a tomar, pero seguimos en pie de lucha. No tanto eso, que ellos no están obligando a nosotras a descargar una aplicación en nuestro teléfono, donde ellos no nos dan internet, donde ellos todos tienen flota, nos están obligando a descargar una aplicación en nuestro teléfono, donde ellos no nos dan internet. Y esta aplicación es para anular y pagar los tickets, donde esta aplicación no sirve para nada. No funciona. Esta aplicación no funciona. Y muchas veces, muchas veces el printer se queda con los tickets grandes de mil y así sucesivamente. Y nosotras tenemos que pagarlos. Y estos tickets salen y a nosotras no nos dan ni un peso. ¿Qué hay de cierto que cuando sucede un atraco a una de ustedes, ustedes tienen que pagar el dinero a la empresa? Muchas veces hay que pagarlos. ¿Es cierto eso? Un año dice, y yo dice que nosotras nos hacemos autorrobo. Como que nosotros no queremos que vayan con armas de fuego o armas blancas y nos quieran atracar. Aquí le demostró a una chica que la quisieron atracar. Bueno, en el pasado noviembre del año pasado, a mí me intentaron atracar, no pudieron. Y cuando llegaron los supervisores, en vez de preguntar cómo yo estaba, emocionante, pero ellos preguntaron qué se llevaron. Que ellos están más pendientes a lo que se llevan de la empresa, de ellos, a la vida de nosotras. Hay muchas bancas de nosotras que no tienen protección, que no arreglan las puertas porque es una brega. Entonces, cuando nosotros hicimos el paro, el lunes pasado, que no fuimos mucho a la agencia, ¿sabes lo que ellos hicieron? Rompieron las agencias. ¿Para abrirla? Para abrirla, rompieron las agencias. Hay muchas personas que les faltaron en el cuadro de dinero. Entonces, ellos no saben decir una solución. Otro tema es la latancia. Yo soy madre, yo estoy recién parida, tengo seis meses. Y todavía es la hora cero que ellos no me han puesto mi papel, me han depositado mi papel para yo comprar mi latancia. Cosa que no salen de los bolsillos de la obteca. Y aquí, aquí estamos, como que estamos cobrando 14 mil pesos hace tres meses. Miren. Y nosotras queremos saber quién lo está cobrando, porque en el banco nunca se ha movido 14 mil pesos juntos. ¿Cuánto ustedes cobran mensual? 10 mil. O sea, menos del sueldo mínimo. 10 mil. Ok. Espérate. No, espérate. Porque aquí ya saben que pagaron como tres quincenas, 14 mil pesos. Pero lamentablemente el caso, el dinero que ellos no tienen que nos depositan en la vida, son 7 mil 848 pesos mensual. Y en el banco nos depositan 10 mil 700 pesos, 5 mil pesos quincenal, que ellos le están robando al gobierno, para no pagar los impuestos correspondientes. ¿Cuál es el nombre tuyo? Luz Clarita Betrevejía. ¿Y el tuyo, mamá? María Eterraza Ramírez. ¿Y el tuyo? Alexandra Ramírez. Alexandra Ramírez. ¿Y el tuyo? Tirena Esención. Tirena Esención. Esmeralda. Ok, muchas gracias.